Biden, para que la paz se logre, es sencillo. El agresor debe cesar la agresión. Este es el grito de una nación, yemení, cansada del asedio y de su territorio nacional por la coalición de tropas británicas estadounidenses y emiratíes. Para Yemen, la extensión del acuerdo de paz mediado por la ONU solo se trata de extender la vulneración de su territorio nacional. Por ello, no exigen menos que el cese inmediato de la agresión contra el pueblo yemení. Esto contrasta con el objetivo autopropuesto de Biden como emisario de la paz para la región, quien visitó a los enemigos de Yemen en las últimas horas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El movimiento popular yemení Ansarolá responde a la retórica de Biden sobre la paz en Yemen, la cual es mediada por la ONU. Los revolucionarios yemeníes son tajantes en su postura, exigiendo al autoproclamado presidente del mundo libre el cese de las agresiones contra Yemen. Al conocer el acuerdo de paz en Yemen, Biden expresó, tras siete años de conflicto, los negociadores deben llevar a cabo el difícil pero necesario trabajo para lograr compromisos políticos que traigan consigo un futuro de paz a la gente de Yemen. Sus palabras tendrían una respuesta contundente. El presidente del Comité Supremo Revolucionario yemení, Mohammed Ali al-Hauti, ve el acuerdo de paz auspiciado por la ONU como una medida superflua y encara a Biden diciendo que la nación yemení no acepta nada más que el fin de la agresión y el asedio estadounidense británico saudí-emiratí contra Yemen. Mohammed Ali al-Hauti asegura que aceptar el acuerdo de paz de la ONU no soluciona la verdadera causa del asedio que victimiza al pueblo yemení. Las palabras de Biden sobre la extensión de la tregua mediada por la ONU en Yemen no tiene valor para los revolucionarios yemeníes. Mediante un mensaje emitido en su cuenta de Twitter, el funcionario se dirigió a Washington y dejó claro que las decisiones tomadas desde la Casa Blanca no tienen valor para las autoridades yemeníes. Nuestros asuntos están en nuestras propias manos, se expresó. Para el movimiento popular yemení Ansarullah, el destino de Yemen será erguido por sus propias manos. No dependerá de ninguna fuerza de invasión extranjera. No aceptaremos la agresión estadounidense británica, saudí-emiratí y de sus aliados sobre tierra yemení, indicó al-Hauti. El conflicto en Yemen escaló dramáticamente en marzo del 2015, cuando Arabia Saudita y ocho países árabes, mayoritariamente sunitas, apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los UTIs, con el objetivo declarado de imponer el gobierno de Abra the Bouj Mansour Hadi. Esta situación se agrava ya que Biden realizó una visita a la región del Medio Oriente. De hecho, en su visita a Arabia Saudita, el inquilino de la Casa Blanca reiteró el compromiso y acercamiento de su gobierno con las naciones árabes durante una cumbre con líderes de la región. Este compromiso persigue un objetivo oculto de neutralizar la influencia de Irán en la región. Biden presiona por una alianza de seguridad en la región en medio de las amenazas del programa nuclear iraní, a la vez de neutralizar la ayuda que Irán brinda a los revolucionarios yemeníes. Con la formación de la alianza de seguridad, Biden trata de garantizar el flujo mundial de petróleo para revertir el alza de precios, a la vez que aboga por una alianza y una integración de Israel a los países árabes, completando así el Frente Común contra Irán y Yemen. Con un compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel, el presidente demócrata de Estados Unidos visitó los territorios ocupados, supuestamente para contribuir a arreglar el caos político y la situación de seguridad turbulenta que sufre actualmente el gobierno de Tel Aviv. Biden, durante la cumbre realizada en suelo saudí, se reunió con líderes de Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak y Egipto, de los cuales algunos vieron con gran entusiasmo su participación en el Frente Común propuesto por el demócrata. Ante esta cumbre, que reunió a varias de las monarquías del Golfo Pérsico, al-Hauti enfatizó que los enemigos que están celebrando una cumbre en Arabia Saudí deben de tener el asedio que están practicando contra el pueblo yemení. La postura del funcionario yemení en el cese de la agresión contra el pueblo de Yemen se sustenta en las cifras que maneja la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la cual advierte que situación humanitaria en Yemen no ha mejorado desde comienzos del Alto al Fuego. Según cifras del Ministerio de Salud Pública y Población de Yemen, en su último informe desde el inicio del Alto al Fuego, el número de víctimas mortales y heridos por asaltos saudíes ha llegado a 387. Para las autoridades yemeníes, los únicos responsables de esta lamentable situación son los países de la coalición agresora, que debido a su asedio constante causan el deceso de muchos ciudadanos y menores inocentes. Por ello, la postura de al-Hauti es contundente. La paz solo se puede lograr mediante un cese completo de la agresión y condenan el silencio de la ONU y su enviado en Yemen, Hans Grundberg, quien no se pronuncia sobre las atrocidades repetidas contra el pueblo yemení. Por su parte, Mohamed Abdel Salam, portavoz del movimiento popular yemení Ansar Allah, también advirtió que estos libran una lucha por la paz en Yemen y no habrá estabilidad en la región de Asia Occidental, a menos que la paz y la seguridad prevalezcan en Yemen. La paz en Yemen solo puede lograrse mediante un cese completo de la agresión, la retirada de las fuerzas extranjeras, un levantamiento completo del asedio, la liberación de los prisioneros, resaltó Abdel Salam en la red social Twitter. En ese sentido, la postura del buro político de Ansar Allah, con respecto a la alianza entre Israel y los estados árabes buscada por Biden en la región, consideran que acceder a tener nexos con ellos es una traición a los palestinos y tendrá desastrosas consecuencias. El viaje de Biden a Asia Occidental ha provocado protestas en diferentes partes de los territorios palestinos y ha sido fuertemente criticado por diversos grupos y países, en especial el mundo musulmán, pues lo consideran como una traición a la causa. Ante este panorama, Yemen se enfrenta a una lucha en donde todo está en su contra. A pesar de la gravedad de la situación humanitaria, el conflicto en Yemen ha sido calificado de guerra olvidada por la escasa atención que recibe del resto del mundo. Para Occidente, estratégicamente Yemen es importante por su situación en el estrecho de Bab al-Mandav, que vincula el Mar Rojo con el Golfo de Adén, a través que pasa gran parte de los barcos petroleros del mundo. Por tanto, para las fuerzas de ocupación occidentales, lo único que les interesa es la seguridad del petróleo, en contraste de una fuerza revolucionaria yemení que se ha atrevido a gritarle al mismo Biden, déjenos en paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande